Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars Academia Jedi Omnibus. Bueno, este es el Omnibus que recopila todas las historias de Academia Jedi en un formato de tapa dura en los que Planeta Comi puso todos estos Omnibus que venían de las ediciones americanas de Dark Horse que en aquella época salieron en tapa blanda. Una diferencia bastante agradable aquí en España tenerlos en estas ediciones tan fantásticas, la verdad. Tamaño A5, que es el mismo tamaño que allí. Y como estáis viendo, una presentación bastante decente. La historia con guiones de Kevin J. Anderson. La verdad que seguramente os suene de alguna novela de las clásicas, ¿verdad que sí? Y bueno, pues ¿qué vamos a esperar en esta Academia Jedi? Pues historias clásicas recuperadas en este tomo que la verdad a mí me encantó. Fue uno de los primeros que me compré al principio de todo. Estamos hablando del principio del 2000. Y este junto a Imperio Oscuro es de los primeros comics que tuve en mis manos. Y la verdad que como veis estas historias, en una época que estamos viviendo después del retorno del Jedi, en la que Luke está volviendo a montar una Academia, la única Academia Jedi, y en la que se va a casar con su prometida que es Marahade. Pues la verdad que historias muy muy buenas, mucha acción, un dibujo bastante decente. Y aparte de estos que tampoco quiero destriparos mucho la historia, si no os habéis acercado, porque digámoslo así, no es una de las historias más conocidas, ¿no? No es Legado, no es Imperio Oscuro, no es de las historias que todos tenemos en boca, pero a mí me divierte mucho, me entretiene mucho estas historias, y la verdad que cubre un periodo que normalmente no lo hemos visto en las novelas clásicas. Un poquito pasan por encima, hacen referencia, ¿no? Y al final del tomo encima se agradece que tengamos biografías de los autores. Ya veis, una cosa no habitual en las publicaciones de Planeta, que antes sí que ponían estas cositas. Tenemos la galería, a mí me suele gustar más poner portadas por página, o incluso al principio de cada cómic, y aquí las ponen un poquito en tamaño pequeño, pero bueno, y luego las portadas especiales de otras ediciones de los mismos cómics. Pues ya veis este tomito de Star Wars Academia Jedi, un omnibus fantástico. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!